Bueno, Silvio D'Agostino, muy buen año. Muy buen día, muy buen año, ¿cómo están? Hola Pato, ¿cómo están? ¿Hay información? Sí, en realidad es sobre el relevamiento que se hizo sobre el potencial trabajo, sobre el Ministerio de Trabajo de Nación, en donde hay que hacer una validación, esta validación vencía el 6 de enero de este año, han dado una prórroga que es hasta el día 15 de enero, nosotros lo que vamos a hacer desde la ciudad y desde la Secretaría y la Dirección, es un acompañamiento hacia aquellos que todavía no lo han hecho. Si bien el padrón nos dice que a nivel nacional ya hay casi un 80% de la gente que ha validado estos datos... ¿Quiénes son, por ejemplo? Vamos a dar un ejemplo gráfico, gente que no sabe lo que es el potencial trabajo. En la ciudad hay muchos potencial trabajos, que son estos programas que armó el estado de acompañamiento económico, si se quiere, hacia aquellos que estaban en capacitaciones laborales, en sectores productivos que han tenido una baja después del tema de pandemia. Para dar un ejemplo concreto, en nuestra ciudad tenemos al sector de pesca. A todos los que antes se les acompañaba de provincia, hoy sigue haciendo lo mismo, pero ya con un direccionamiento del Ministerio de Trabajo de Nación. ¿Eso es lo que antes se llamaba, por ejemplo, un subsidio para pescadores? Exactamente, exactamente. Hoy lo va a hacer a través de una tarjeta magnética con su número de documento. Esa validación la tiene que hacer en forma personal. Pero bueno, dado el caso de que hay algunos que no lo han completado todavía, no han podido hacerlo, han estado trabajando y no han podido realizarlo, para la redundancia, ¿qué hicimos? Hacer un curso de capacitación muy chiquito, va a ser la semana que viene, el día martes, en el centro cultural. Seguramente le va a llegar a ustedes la información, que es esta, ¿no? El día martes 10, a las 9 de la mañana, el sur del centro cultural. Es donde vamos a reenviar ese video, que es un video que salió en las redes y salió en todos los medios el mes pasado. Nosotros sabíamos algo de una prórroga, por eso no nos apuramos tanto, porque queríamos hacerlo ya sobre el cierre, esperando que ese primer relevamiento que hacía Nación nos dé esta información que te acabo de dar, que ya casi el 80% de la población ha hecho ese relevamiento. O sea, aquel que ya hizo el relevamiento, ¿no es necesario que venga a esta charla? No, 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 el que lo hizo ya está, ya lo hizo. Se hace por medios electrónicos, con un celular, con una notebook, en donde se puedan validar esos datos. Hay un video que circuló por redes, que circulamos nosotros a nivel publicitario en nuestras páginas, que indica de qué manera hacerlo. Pero bueno, como te decía, hay gente que dijo, o que no pudo hacerlo, que se le pasó el tiempo, tenemos una instancia más, que es la semana que viene. Este tema nosotros lo habíamos charlado con el Intendente, y bueno, yo le planteé la idea de esperar unos días, y le pareció lógico, pero Silvio, manejalo con el criterio que va a venirse haciendo, pero bueno, él estaba al tanto de este tema. Yo quería esperar más sobre la fecha de cierre, para esperar que la mayor cantidad de gente lo haya hecho, y evidentemente lo ha hecho a lo mejor de nuestro listado, faltan algunos pocos, bueno, me daremos una mano a eso. Y además a todos aquellos que tengan el potencial en la ciudad, y no pasen por el sector de pesca, y sean de otro sector productivo, pueden venir que los vamos a acompañar en el asesoramiento. Es una charla informativa donde vamos a pasar el video, va a haber dos o tres personas del sector de producción y del área de informática, dando una mano a aquellos que no lo pueden hacer con el teléfono. ¿En realidad de qué se trata? ¿De convalidar los datos? O sea, es un relevamiento y una convalidación de datos, en donde cada uno ahora lo hace a título personal, no necesariamente a través de esto, se entiende, ¿no? Es personal, es un trámite tuyo, en donde vos validás esos datos que ya tenés. Hay gente que cobra de una manera o de otra este tipo de subsidios, desde hace muchos años, desde antes la aparición del potencial, que fueron derivando al potencial para unificar, obtener la información real. Dicho sea de paso, en la provincia de Santa Fe, nosotros seguimos teniendo potencial, pero hay mucho menos de lo que había años anteriores. Y esto tiene que ver con un trabajo que se hizo del sector productivo y del sector de trabajo, con la incorporación de nuevos puntos de trabajo. Es un tema que hablábamos en la última charla, inclusive Gabriel Olivero charlaba contigo cuando habló de una baja en la gente desocupada en provincia. No tenemos, obviamente, datos oficiales, pero lo vemos reflejado, en empresas que se instalan en la ciudad, en el mes de febrero va a empezar a producir la otra empresa que ya se instaló en la ciudad hace dos meses. Hemos hecho un relevamiento la semana pasada sobre dos nuevos emprendimientos y van a arrancar, o sea, no huyéndome de la información, pero todo lo que tenga que ver con lo potenciar, hacen ese relevamiento para verificar datos y seguir cobrando hasta el tanto en un trabajo fijo ese importe que paga directamente de Nación. Que no es mucho, pero ayuda. Que no es mucho, pero ayuda. Yo creo que va a haber durante el mes o durante este año un incremento porque se vienen dando los distintos planes. No sé decirte qué porque no tengo esa información oficial. Sé que hay algo en off que suena, pero no me quiero hacer partícipe de esa información porque al no tenerla desde el Ministerio, oficialmente no quiero crear falsas expectativas, pero sí va a haber una mejora seguramente en ese tipo de ayudas económicas. Volviendo a repetir, el día martes, desde las 9 de la mañana hasta las 11, en el Zoom del Centro Cultural, aquí en Calle Vendrano 563. No, gracias a ustedes.